Tiene la palabra la diputada por la provincia de Buenos Aires, Fernanda Vallejos. Gracias, Presidente. Gracias, Presidente. Bueno, yo sinceramente, en primer lugar, no puedo dejar de asombrarme por algunas expresiones que venimos escuchando. Hemos escuchado a miembros de la oposición, oposición que parece no advertir que hasta hace un año y algunos días atrás era gobierno. Y los hemos escuchado hablar de ajuste, los hemos visto conmoverse por la situación de nuestros jubilados y jubiladas. Los hemos escuchado hacer alusiones al FMI. Realmente, uno escucha estas expresiones y no puede menos que preguntarse en qué país o en qué planeta vivían algunos diputados y diputadas entre 2015 y 2019, cuando su partido gobernaba bajo la presidencia de Macri. Por supuesto, son palabras, pero aquí estamos sentados, hombres y mujeres de la política. Y en la política lo que valen son los hechos. Y esto, por supuesto, vale para todos. También a nuestro gobierno y a cada una y a cada uno de nosotros, el pueblo argentino deberá juzgarnos por los hechos, por las realidades transformadas. Por eso, presidente, no puedo dejar de mencionar algunos hechos, algunos datos objetivos que hablan del lugar de donde venimos los argentinos y las argentinas en general y los jubilados y las jubiladas en particular. Es importante que prestemos atención a la historia y a la historia reciente porque sin historia somos incapaces de leer el presente y mucho menos de construir el futuro. Por eso, es bueno recordar que allá en el 2003 las jubilaciones congeladas durante años eran de menos de 100 dólares. Fue durante el ciclo político de las presidencias de Néstor y Cristina Fernández que la Argentina pudo revertir esa situación de abandono a la que el Estado había condenado a nuestros adultos mayores. Y en efecto, fue durante ese periodo el mismo en el que se recuperaron los fondos de los trabajadores y los jubilados de las houses de la CFJP, el mismo en el que se creó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, en el que recuperamos el sistema previsional solidario. Fue en ese periodo que pudimos tener una fórmula, una ley de movilidad jubilatoria a que los jubilados y jubiladas participasen de los frutos del crecimiento económico, del empleo y de los salarios, que se construyó en base a un modelo económico virtuoso que supo entender la centralidad de la demanda, la centralidad de los ingresos, de los salarios, del consumo como tractores del crecimiento, de la generación de empleo y también de la inversión. Fue en ese contexto que las jubilaciones pudieron crecer hasta los 436 dólares a finales de 2015. Era la jubilación más alta de América Latina. ¿Y qué pasó desde entonces hasta 2019? Además de la utilización política de los jubilados y jubiladas para enmascarar un blanqueo escandaloso de dinero fugado que incluyó a la mismísima familia del expresidente, junto con el que crearon una nueva mínima que fue la Juan, con jubilados de segunda que pasaron a cobrar menos que la mínima. Además de la modificación de la fórmula de movilidad en medio de una represión escalofriante, el resultado fue que las jubilaciones retrocedieron desde los 436 dólares de 2015 a 224 dólares en diciembre de 2019. Es decir, medida en dólares, la jubilación perdió la mitad de su valor durante esos cuatro años. Y en el ranking regional, de ser los primeros, íbamos al puesto 11. Esto no fue casualidad, ni fue solo por obra y magia de la fórmula votada en 2017. Fue la resultante de un programa de política económica que ajustó los ingresos de los argentinos, que achicó la demanda y que achicó la economía. Y así terminamos con tres de los cuatro años del anterior gobierno en recesión, con una caída sostenida del poder adquisitivo de los salarios y de las jubilaciones, en un contexto donde la brutalidad de la política tarifaria, que también estamos teniendo que revisar, y de la impresionante devaluación, consecuencia inevitable de la irresponsable desregulación financiera y cambiaria, condenaron a la economía argentina a la debacle y a millones de argentinos y argentinas a la desocupación, a la pobreza, a la indigencia, mientras unos pocos se llenaban los bolsillos y fugaban esos excedentes dolarizados, gracias a la deuda externa contraída por el Estado argentino para servir el interés de minorías privilegiadas. Y hablando de deuda externa, les quiero recordar que fue en 2018 cuando nos metieron al FMI por la ventana, pasando por encima de este Congreso y de la Constitución Nacional. Porque si hoy la Argentina tiene que enfrentar una negociación con ese organismo, que es claramente corresponsable del desastre económico y financiero de nuestro país, si tenemos que poner sobre la mesa la decisión política del FMI de financiar la campaña del expresidente Macri, aún violando el artículo 6º del Estatuto del propio organismo que taxativamente prohíbe que los fondos prestados sean destinados a la fuga de capitales, si tenemos que ir con pies de plomo a una negociación con un organismo que históricamente ha sido sinónimo de condicionamientos, de postración de nuestra economía y de imposición de recetas ruinosas, fue porque el anterior gobierno volvió a meter al FMI en el país. Por eso me pregunto si está en la preocupación por la situación del país, por qué no reclamamos todos juntos al organismo que asuma su responsabilidad contemplando la situación de la Argentina, como en cierta medida lo hicieron los acreedores privados al aceptar una quita importante en el marco de la negociación de la deuda, o que informen que hoy varías están escondidos los dólares del préstamo que le dieron a Macri. Son muchas, demasiadas las heridas por restañar, señor presidente. A todo eso que mencioné hay que agregar las que también acumulamos durante este año de pandemia. Cinco años de sufrimiento acumula el pueblo argentino y por supuesto los más vulnerables, entre los que se cuentan los jubilados y las jubiladas, siempre lo sufren más. Venimos humildemente a proponer que se restaure una fórmula que durante su vigencia permitió una recuperación del 26% de los haberes previsionales contra una pérdida del 20% que arrojó la fórmula suspendida del 2017. Pero venimos a hacerlo no de cualquier manera, sino con un contrato electoral con nuestro pueblo a la vista de un contrato que habla de un compromiso con un modelo económico que privilegie a las mayorías, que recupere en términos reales los salarios, que vuelva a poner en una relación armónica los salarios, las jubilaciones, las tarifas de los servicios públicos, los precios sensibles de la economía con el crecimiento de la demanda, la actividad y el empleo. Eso es lo que va a garantizar la mejora en la calidad de vida de nuestros jubilados y jubiladas, así como el conjunto de los argentinos y las argentinas. Ese es el sendero de recuperación, señor presidente, el que transitamos hasta 2015, el que queremos restaurar junto con esta fórmula, para que los salarios de los trabajadores activos y las jubilaciones de los trabajadores pasivos recuperen su rol vital en la economía y para que con ellos vuelva a imperar la justicia social en nuestra patria. Muchas gracias. Gracias, diputada Vallejos. Gracias.